La obra Listado, Trabajadores, forma parte de un proyecto largo y grande que vengo realizando desde finales de los años 90 y que consiste en recortar el periódico cada día. En un momento dado pensé que era una lástima que ese objeto tan complejo que es el periódico que reunía lo más significativo que había ocurrido durante un día se perdiera. Entonces empecé a recortar diferentes tipos de cifras de grupos de personas, de muertos, trabajadores, inmigrantes, cantidades de tiempo, de dinero, en fin, cuanto más recortaba más grupos veía que podía construir. Al final el proyecto se convirtió en algo casi inabarcable porque evidentemente intentar reproducir la realidad es imposible. Pero sí que esas pequeñas listas servían de alguna manera para fijar y para ser conscientes de que esa información que nos llega de forma un poco caótica mezclada al día a día cuando la clasificamos, la reordenamos y la presentamos de otra manera, nos puede dar una imagen de la magnitud de ciertos aspectos de esa realidad. El proceso de producción de la obra es que, bueno, yo voy recortando cada día y cuando tengo suficientes cifras para construir una lista voy pegando esos fragmentos, hechos un collage, y cuando tengo el collage terminado lo que hago es escanearlo a alta resolución y de ahí sacar una fotografía a un tamaño superior. Eso lo sigo haciendo hasta hoy en día, aunque el periódico ya no es, de hecho, la fuente de información seguramente principal, ¿no? Y cuando lo leo pues ya sé más o menos qué va a pasar. Pero bueno, como existe todavía, pues lo compro, lo uso como material y después lo vuelvo a tirar. ¡Gracias!